Aplausos 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 Hola, hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Gracias! 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 ¡Feyri! 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 ¡Fey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brasen los frgeticos desde Layer ¡Gracias! ¡Akai posku yahtapi! ¡Wakai pataping! ¡Nyak amusakku! ¡Kongkatan khoramusakku! ¡Iba! ¡No kai kuman! ¡Kuti bagamun kaku! ¡Sipisakkun! ¡Jay kuna tapas! ¡Kai! ¡No pahamaru takhida! ¡Ayseichis! ¡Koskuma ayseichis! ¡Kanak! ¡Gracias! Señoras y señores, fuertes aplausos, Lilario Carrillo, gracias, gracias hermano, gracias a la Coya, muy amable, a los incas guerreros, a nuestros jóvenes estudiantes de la Valle de San Miguel, a todos ustedes. Gracias, mi marido, por estar en esta tierra también, Inca Pampa, Inca Pampa, Espíritu Pampa, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los jóvenes, a las pobres estudiantes, a la gente que hoy ha apoyado en la certificación de la captura del Inca, su pajamado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.